Amigos, antes de empezar este video, les quiero enseñar un producto que me envió la compañía Comica, y vamos a estar usando estos micrófonos para el resto del video, así que todo el audio que escuchen viene con este micrófono inalámbrico, y así que déjenme saber en los comentarios a ver que tal funciona, y si les parece les voy a dejar un enlace en la descripción para que lo vayan a chequear. ¿Qué tal amigos? Soy Danis de Denver Reviews, con un nuevo video amigos, estamos aquí en este desierto y este lago bien interesante para seros honestos, miren como se ha completamente secado, este como en invierno, ni es raro, pero eso no importa, vamos a estar chequeando hoy una de las miras más baratas que podemos encontrar en línea, no tan baratas, pero estaba viendo más o menos si el precio que pagan vale la pena, así que empezamos el video. Bueno amigos, aquí tenemos una mira 832x50 AOEG, y esta me llamó la atención porque el precio no es de $300 dólares, no es una de esas miras que son carísimas, esta solo cuesta $60 dólares, que es algo, un precio decente para una mira, pero lo que me llamó la atención fue más que todo, todas las funciones que traía. Primero que todo, tenemos una batería aquí arriba, y eso es porque esta mira, si ustedes le prenden aquí esta pequeña perilla, prende una pequeña luz adentro para que miren el retículo en rojo o en verde, y con la perilla le pueden incrementar que tan fuerte se mira la luz. Aquí enfrente obviamente tenemos para regular que tan claro se mire, y aquí a los lados tenemos obviamente para alinearla, así que ya la alineé y ahorita entonces les voy a enseñar que tal funciona, estamos disparando aproximadamente 25 yardas, ya que es una distancia más o menos que pueden encontrar algún animal si es que lo van a usar para cacería, así que vamos ahorita a probarlo a ver que tal, ya después de un tiempo de estar alineando esta mira, vamos a ver que tal funciona, a ver si el precio, este que es extremadamente barato para una mira de esta clase, vamos a ver que tal este funciona, o bueno, yo ya la probé, me funcionó bien, así que ahorita vamos a dispararle aquí a un pequeño blanco para que ustedes miren que tal funciona. Aquí lo que pasó fue eso, se mira arriba el disparo, pero pegó en el centro, arribita del centro y rebotó para arriba el pellet, así que por eso es que se mira así, estaba confundido, vamos a ver el siguiente, excelente Ando me ando bien, nada mal Excelente amigos Muy bien Muy bien Es preciso amigos, estamos hablando de que, una pulgada Y eso fue todo amigos, aquí está el grupo, más o menos una pulgada Excelente y estamos disparando a una buena distancia, una distancia este, más o menos larga, este pueden, es prácticamente una distancia este que se le, lo más que se le va a dejar acercar un animal o algo, si es que piensan hacerlo para cacería, pero es excelente, ha funcionado muy bien, este, esto solo es que rebota el pellet, pero estos son los tiros, muy bien y estamos usando estos pellets, Diabolos, este, Calibre 30, JSB, 44.75 granos, así que, algo, algo liviano, no, jaja, pero si, muy bien y me ha convencido amigos, lo recomiendo Lo vieron a prueba, esta funcionando muy bien amigos, solo gasté aproximadamente 15 disparos alineandola y este es un producto que me da mucho gusto este, usar porque cada click, cada vez que le muevo responde, no se mueve para nada amigos, excelente, este, la recomiendo 10 de 10, este, vale aproximadamente 60 dolares amigos, pero tienen que tomar en cuenta que esta es una mira de largo alcance, aparte de eso, tiene este, luz, o sea que pueden ver este, bien el retículo y funciona extremadamente bien, les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vayan a chequear, este, para ser honesto, no me lo esperaba tanto, eh, solo gasté un cargador, como les dije, para alinearla, así que es excelente, pero aquí al otro lado amigos, tengo una pequeña luz, un láser, estoy seguro que ya lo han visto, este láser amigos, es excelente, me encanta mucho, porque ustedes lo pueden montar aquí al lado de su arma que tengan, muy fácilmente con los dedos, lo aprietan, no necesitan ninguna herramienta y después este, eh, ponen su láser aquí, es una batería recargable y ya pueden ir a cazar de noche, así que prácticamente puede decir que todo este sistema que tengo aquí, es para cazaría de noche, así que, ahí está, si están interesados en eso, les puede dejar los enlaces en la descripción por si los quieren ir a chequear, pero funciona muy bien, este, obviamente a veces estamos de día, así que no les puedo mostrar muy bien, pero aún así de día se mira muy fuerte y les aseguro que de noche no les va a fallar, viene con una batería extra y el cargador solo la conectan a la pared y ya lo dejan cargando, el siguiente día, o este, en unas horas ya está listo, y aquí atrás le pueden cambiar este, el botón encendido, si quieren, este, usar uno más táctico que le pueden pegar al lado de su arma o simplemente este como el que tengo aquí, es simple de usar y es algo que funciona excelente, este, y lo recomiendo, así que también les voy a dejar un enlace en la descripción y como ya les he dicho, yo les voy a dejar los enlaces en la descripción de los productos que son buenos, eso incluye durante el review y después del review que les he usado. Al final amigos, que es lo que podemos concluir, este, en conclusión, estos dos productos que tengo aquí han sido muy buenos, en total lo más que van a pagar son 100 dólares por las dos cosas, eso incluye envío, este, obviamente lo encontré en Amazon, si lo quieren ir a chequear, así que funciona muy bien, si les voy a decir, este, es muy raro encontrar una mira de este precio que funcione así bien, si ustedes se acuerdan en el video de lo que todo cazador no debe comprar, compramos una mira de aproximadamente 80 a 100 dólares, no estoy seguro, pero para lo que prometía, no lo cumplió y esta que es mucho más barata, este, funcionó de maravilla y eso es algo en tomar en cuenta amigos, ahora una cosa que tal vez es lo único malo pueden decir, es que es algo pesada, es algo grande, pero para serles honestos con esta arma que no pesa mucho, pues tranquilo, el láser le agrae un poquito más de peso, se siente más robusto, eso es lo que me gusta, pero si es algo más grande, eso es tal vez lo único malo que le he hallado, así que bueno amigos, ojalá que les haya gustado este video, me encantó mucho estar, este, disparando esto, alineándolo, es muy bonito estarlo arreglando, es algo que toma tiempo, pero cuando lo llevas afuera, lo disfrutas y eso es por seguro, así que otra vez, ojalá que les haya gustado el video, déjenme el like si no lo han hecho, suscríbanse al canal y nos miramos en el siguiente video amigos, adiós.